Hasta el Colegio Politécnico Marcial Acharán llegó el congresista Luis Yica en una visita inopinada, esto ante las constantes denuncias de malos manejos económicos en este centro educativo. De acuerdo a la denuncia realizada en el despacho congresal, el director de esta institución, Mariano Rosario, no rinde cuentas del uso del dinero asignado por el Estado para el mantenimiento del colegio ni de los ingresos propios. No tengo la cantidad exacta, pero sí hay pagos que se están haciendo en cada uno de los talleres por cada uno de los alumnos. ¿Y estos pagos supuestamente para qué son, congresistas? Para realizar como se llama sus prácticas en cada uno de los talleres, y eso está prohibido. El director manifiesta que esa información no me la puede dar. Toda institución pública tiene una comisión de economía, de recursos, donde va el director, el representante de los docentes y el representante administrativo. De esos tres se elige el tesorero, de los tres, de la comisión, tres o cuatro. De ellos, no otra persona. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Hasta agosto supuestamente, por eso que me demoraban el informe económico. Hasta agosto yo he visto que la comisión de economía está bien, conestructurada, pero a partir de agosto solamente firma el señor director. O sea, la cuenta está como el representante. El legislador pudo comprobar que las aulas están en pésimas condiciones, al igual que el área de talleres por el cual los padres de familia pagan una cuota anual. Vuelvo a repetir sobre tocamiento, sobre el tema de una llevada mal administrativa de la parte económica. Hay cobros indebidos, como se llama, en este colegio. Yica García, junto a un docente, revelaron que existe una investigación de la Contraloría en este colegio por la falta de rendición de cuentas del director. Según el congresista, el director se negó a brindarle facilidades durante la inspección, mientras que la autoridad del colegio sostuvo que fue amenazado. Se ha negado a seguir, como se llama, recorriendo sus instalaciones. No ha querido aperturar, como se llama, los almacenes. Nos ha hecho ver en la parte superior. No, es que yo no le haya permitido el ingreso. El asunto está que yo debo también ser tratado con respeto. ¿Cómo van a venir a amenazarme de esa forma en el colegio, sin tener conocimiento de qué se me denuncia, ni quiénes me denuncian? Ya le mencioné, ¿no? Ya vas a ver, me dicen. ¿Qué es eso? Un docente de este centro educativo ha sido denunciado por tocamientos indebidos en contra de un grupo de alumnos. El director salió en defensa del acusado.